Hola muñecos de la relojería, hoy vamos a ver la diferencia entre un casio de aproximadamente 30 euros Aquí está, y su primo, el chino, un x-mail de aproximadamente 10 euros Aquí está, dentro vídeo Producción, dentro vídeo, he dicho, gracias Hola muñecos y muñecas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pro Watch Band Estáis en vuestra casa, sentaos, poneos cómodos Porque hoy traigo un vídeo de esos que le gusta a todo el mundo Es que traigo la comparativa de dos relojes prácticamente iguales Digo prácticamente iguales, pero veremos que hay algunas diferencias Por un lado, tenemos un Casio AE 1200 WHD Alias Casio Royale Y por otro lado, tenemos un X-Make El modelo es el 13-35 Y hay una gran diferencia de precio entre ambos Estéticamente, veis que son prácticamente iguales Pero cuando realmente no los ponemos en el día a día Sí que vamos a notar alguna diferencia Bueno, lo primero, el empaquetado Ambos relojes me han venido de China Tanto Casio como X-Make Aunque vengan de China, Casio se fabrica en Japón Algunos en Malasia, otros en China Hay diferentes fábricas de Casio repartidas por muchos lugares del mundo Ambos me vinieron de China Vale, la primera diferencia es el empaquetado Cuando yo pedí el reloj Tengo que decir que este reloj, el Casio, me costó 32 euros Aproximadamente 35 dólares Y el X-Make me costó 8 euros Aproximadamente 10 dólares Vamos a ver por qué uno cuesta tanto Y otro tan poco Tanto, el Casio no es tan tan caro Está dentro de todos los bolsillos 30 euros, creo que todo el mundo se puede gastar en un buen reloj Y es que es bastante bueno Vale, para empezar el empaquetado El Casio me vino en su cajita original Como estamos viendo aquí Que es de aluminio Pesa bastante bien poquito Y esta caja vino envuelta en un plástico de burbujas Es decir, que el reloj vino muy bien protegido Así que podéis estar tranquilos Si podéis pedir un Casio Tranquilos Porque va a venir bastante bien envuelto Sin embargo, primera diferencia El X-May me vino En una bolsita de estas de burbujas Y poco más Venía dentro de un sobre Es una bolsita, la vamos a abrir para que la veáis En la que está recubierta de burbujas Para evitar algún tipo de golpe En el transporte Y esto dentro de un sobre Es decir, que he tenido mucha suerte De que el reloj X-May No viniese dañado Porque solamente viene en un plástico de burbuja Aquí tenéis la primera diferencia Buen empaquetado para Casio Mal empaquetado para X-May Aunque tengo que decir Que no vino dañado Estéticamente Estéticamente Son prácticamente El mismo reloj X-May copia el diseño a Casio Es un reloj Bastante molón Que llama mucho la atención Cuando lo tienes en la muñeca Es muy bonito Es muy ligero Es muy cómodo Es muy resultón Es un reloj Que os va a dar muchísimas alegrías Cuando lo pongáis en la muñeca Y X-May copia completamente El diseño a Casio Sienta igual de bien en la muñeca Tiene el mismo tamaño Lo vamos a medir Y está bastante bien conseguido De hecho He intercambiado He probado las piezas Del reloj X-May En el Casio Y funcionan Valen todas Tienen la misma medida Tanto la carátula interna Como lo que es el módulo del reloj Se le puede poner el de Casio a X-May Y el de X-May a Casio Que no hay ningún problema ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me encanta chicos? Pues porque si queréis hacer Algún tipo de modificación O se os rompe lo que es la carcasa O ya con el uso sea de colorido Creo que haciendo una pequeña inversión El módulo del Casio No os va a dar ningún problema Podéis tener el Casio como nuevo Gastando muy poco dinerito Compráis un X-May Y todas las piezas del Casio Le sirven Lo más llamativo Bueno pues en la parte exterior El Casio viene marcada Con las letras Iluminator Y World Time En caso de X-May Esto es un poquito más cutre No lo han podido copiar Como es lógico Si no sería una falsificación Y eso no está bien Vale aquí pone Dual Time Donde ponía en el Casio World Time Aquí pone Dual Time Y donde ponía Iluminator En el Casio Que lo vemos aquí Aquí pone El Luminus Me gusta Me gusta el nombre Pero es un poco cutre El Luminus Como un primo lejano Que vive en Cuenca El Luminus Bien Perfecto Bueno chicos Vamos a las medidas Es que ya os he dicho Que son exactamente Iguales Y vamos a medir Cuatro cositas Para comprobarlo Tenemos el Pie de Rey Calibre a cero Lo ponemos En el Casio Del Casio Nunca mejor dicho En el caso Del Casio A ver que no veo Con la puñetera cámara Tenemos 39,5 Vale 39,5 De anchura De caja Vamos a ver el Smake Para que veáis La medida que tiene Pues 39,5 Exactamente Igual chicos Sabéis que Milímetro arriba Milímetro abajo Tampoco es un calibre De precisión Pero 39,5 Tenemos Si nos vamos A la parte de abajo De la correa Fijaros O del Armis Llamarlo como queráis O brazalete Tenemos 18 en la parte Inferior Del reloj Y justo en la parte Inferior del Casio Pues vamos a tener 18 Vale Como estamos viendo Tiene la misma medida Tanto un reloj Como otro Incluso El grosor De la correa Fijaos Que nos vamos a venir En un sitio Que sea exactamente igual Segundo eslabón Aquí tendríamos 3,3 Para el Smake Vamos a ver Que grosor Tiene de correa El Casio Recordamos 3,3 Y efectivamente Igual 3,3 Están calcadas Las medidas Están calcadas Y diréis Ostias Pro Watchman Entonces las correas Son iguales Si si Todas las piezas Son iguales Son intercambiables Podemos utilizar Las piezas De un Smake Para un Casio Pero sinceramente Aunque sean iguales Hay algo Hay algo Que cuando lo tienes Delante A simple vista No te transmite Tanta calidad El Smake Como el Casio No sabría Que decir El sonido El color El brillo Hay algo Que parece Que el Armis Del Smake Fuese un poquito peor Pero no le he llegado A encontrar nada Para decir Chicos Tiene esto Que es peor Que el Casio No lo tiene Solamente El tipo de pulido Que le han dado A la correa Que es prácticamente Invisible Pero cuando lo tienes En la mano Si que se nota Cierta diferencia Fijaos Vamos a tener Hasta el peso Prácticamente calcado He quitado Los mismos Eslabones En ambos relojes Que por cierto Tienen el mismo sistema Si tenéis Este Casio Sabréis Como se quita La correa Y si no Y queréis saber Como se quita Pues me lo pedís Y yo lo hago Por vosotros Vale pues tenemos El mismo sistema De quitar eslabones En la correa Tanto en el Casio Como en el Seiko Hasta Seiko he dicho Que estaría yo pensando En el Smake Vale En relojes japoneses Y he quitado Los mismos eslabones Para que tengan Comprobar Si tienen O no tienen El mismo peso Vamos a encender La báscula Chicos La ponemos A cero Ahí lo estáis viendo Vamos a pesar Primero el Casio Y el Casio Sin que se caiga Por supuesto Hostia que bueno Y el Casio Nos está dando Un peso De 86 gramos Vale tal cual Como está Bueno pues pesamos El Smake Y me va a dar Un peso De 80 gramos Veis lo que os digo Este peso Creo que viene De la correa Que es Como un poquito Más endeble Son 6 gramos Apenas nada Pero si que se nota Algo Como más cutrecilla La correa Del Smake Por supuesto Donde vamos a encontrar La diferencia Bueno pues En el módulo Porque está claro Que por el mismo precio Nos darían Un módulo Prácticamente igual Pero con la diferencia De precio que hay Creo que Aquí Casio Arrolla Por encima El módulo del Casio Es un módulo Bastante bueno Os va a durar Eternamente Hacerme caso Este reloj Es para toda la vida El módulo Como decimos Por supuesto Con el uso La caja Se os va a decolorar Se os va a cascarillear Pero para eso Hago este vídeo Para deciros Que si se cae El color de este reloj O sea Con un Smake Lo tenéis solucionado Porque se cambia El módulo De uno a otro Y tenéis el reloj nuevo Por 8 euritos Que vale eso Vale pues Pila para 10 años En el Smake En 2 años Se os habrá gastado La pila Casi seguro Además como estéis Toqueteándole Dándole a la luz Muchísimo más Por cierto La luz Es completamente diferente En el caso del Casio Tenemos una luz Hay un poquito Vintage De bombillitas A ambos lados Sin embargo En el Smake Tenemos una luz Bastante más molona Que es un poquito débil Y aunque no lo creáis Vamos a intentar Dejar esto a oscuridad Ahí se ve Es un azul Un azul Vamos a dejarlo En un azul Que se quiere ver Que no se ve Vámonos a la oscuridad Que se vea ¿Veis? Chicos Como os decía La luz del Smake Es algo más Espectacular ¿Vale? De noche se ve muy bien Pero tampoco es Una gran cosa ¿Vale? Ahí lo veis Volvemos Al día No quería despertar A los duendes Que estarán por ahí Vale Otra cosita Que quiero que tengáis En cuenta A la hora de Comprar o no Comprar el Smake Es el sonido El tono Del bip Cuando apretamos Un botón Quiero que escuchéis Primero el Casio Vamos a ponerlo Aquí al lado del micro Escuchar Es el típico Bip de Casio Que es inconfundible Ahora escuchar El del Smake Que es muchísimo Más flojo Es peor Se nota que Está bastante peor Conseguido Si yo os pongo Ahora Sin enseñaros El reloj El sonido de ambos ¿Sabríais diferenciarlo? A ver Vamos a ver Si sabéis A cual estoy dando ¿Lo sabríais? Bueno Pues hay una gran diferencia Que solo cuando los tienes delante Pues te vas a dar cuenta Si no Y no eres muy aficionado A este mundo Seguramente que pase Desapercibido Por cierto Esa es otra manera De saber Si un Casio Es falso O no es falso Por el Bip Del apretar De los botones Sabremos Si es un Casio Falsificado O no Respecto al módulo ¿Qué decir? Pues que el Casio Ya os digo Que os va a durar Eternamente Es un reloj Muy bien hecho Bastante bien conseguido Con hora mundial De diferentes países El Smake También lo tiene Pero solo tiene Diferentes dos usos horarios En caso del Casio Gana por goleada Tiene la hora principal En esta esferita Cosa que Aquí Smake Pues lo ha dejado De adorno Y tiene Esos botoncitos Ahí Esa Que pongamos La página principal Página principal Fijaos ya Como Como confundimos términos Vale Se mueve ahí Al Tuntún Sin ningún tipo de sentido Eso ahí no me dice nada Eso gasta pila Tontamente Donde el Casio Tiene un mapa mundi Aquí Smake Pues nos marca El día de la semana Está bastante bien Y otra cosita Que tenéis que tener en cuenta Es el grosor De los dígitos Fijaos Que gran diferencia Hay Entre el Casio A vuestra izquierda Y el Smake A la derecha El grosor Fijaos En las 12.21 En un reloj Las 11.21 En otro Tengo diferentes horas Porque quiero Vale Entonces Fijaos en el grosor Del 1 Que es donde mejor se ve Incluso en el 2 Donde mejor se ve Es bastante más grueso Tiene mejor visibilidad El Casio Respecto al Smake Por lo tanto Casio gana En todos los aspectos Si me decís Que os recomiende Un reloj Os recomiendo Por supuesto El Casio Es mejor reloj En todo Pero también os digo Que si tenéis La oportunidad Os hagáis Con un Smake De hecho Yo lo tengo Y es que Cuando hice los vídeos De Tunear el Casio Pues pensé No Para 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 El Casio Lo vamos a dejar Original Y me voy a hacer Con un Smake Para tunearlo Para hacerle perrerías Y por si me falta Algún tipo de eslabón O me sobra O se le pela la caja O quiero hacer algo Con el reloj Tengo de conejillo De endias El Smake Que es El mismo reloj Prácticamente A excepción De El módulo Ya habéis visto chicos Dos relojes Prácticamente iguales Con una estética Igual Es como Dos hermanas gemelas Eso si Una buena Y otra mala Una es la que te lleva El desayuno A la cama Y otra es la que te da Patadas por debajo De la mesa No tiene nada que ver Uno con otro Estéticamente son iguales Si Pero el corazón Me quedo con Casio Que por 20 euros más Que tampoco es Hostia son Tres cubatas Un fin de semana Si salís Pues no los toméis Coño Borrachos Que sois unos borrachos No 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 es broma Como os quiero yo a vosotros De verdad Ya lo sabéis Por esa diferencia de precio No hay color Yo compararía los dos Al final Si miráis bien Yo os voy a dejar El enlace de ambos relojes Uno lo compré en Gearbest El otro lo compré en Aliexpress Por 40 euros Ambos relojes Los tendréis Y creo que por 40 euros Tener estos dos relojes Aunque sean estéticamente iguales Merece la pena Así que hasta aquí El vídeo de hoy Me ha encantado Estar con vosotros Otro día más No os olvidéis Suscribiros Y darle a la campanita Tiling Tiling Porque Bueno Si cuando yo suba un vídeo Estaréis informados De todo Y vienen relojes tan chulos Como Este ¿Habéis visto alguna vez Un reloj Con una sola aguja? Seguro que sí Porque la competencia Ya lo ha mostrado Pero ahora lo muestro yo Porque Quiero Porque soy así De especial ¿Vale? Ya sabéis Chicos Suscribiros Darle a like Compartir Si os ha gustado este vídeo Y nos vemos Pues No sé si mañana No sé si mañana Subiré algún vídeo Porque tengo algo grabado Tengo cositas Tengo timers Tengo noticias Tengo cosas variadas O ya la semana que viene De Semana Santa Vendrán más vídeos Seguidos Esta semana Porque tengo más tiempo Para grabar Así de simple Y quiero estar con vosotros Nos vemos La semana que viene Con suerte Mañana Un besito Cuidaros Chao Chao Chao